El tema es que el fidelismo ya gobernó, entonces ya el mundo conoce lo que hizo, entonces el fidelismo tiene que hacer un esfuerzo adicional de convencer que va a ser algo distinto, y ahí nosotros no podemos participar, lo mismo que ellos tienen, el peso que tienen, en el votante argentino, porque gobernaron, hay muchos votantes argentinos que quedó listo, clarísimo, que creen que ellos pueden mejorar la vida y mejorar la economía, cosa que no creo, si caemos en la misma política del pasado, que va a haber una mejora, porque claramente no existen las moranzas y las cosas que ellos utilizaron para generar, como buen gobierno populista, un presente bueno a costa de un futuro hipotecado, que es lo que le damos. Sí, presidente Pablo Garriano de Mayo Continental, hoy hubo una fuerte devaluación de peso que se va a ganar a la inflación, sin lugar a dudas, yo quería consultarlo con respecto a la política del Banco Central, usted dijo que dio órdenes a su equipo económico, va a cuidar las receros del Banco Central, qué va a hacer con la tasa, la va a seguir subiendo, y si nos puede detallar concretamente qué medidas va a tomar el Gabinete Económico, concretas. No, no le puedo detallar medidas concretas porque recién están trabajando, hoy nos abrió en el mercado con la noticia de la elección de ayer, que para ellos claramente fue una mala noticia, esperaban una noticia que convalidase que el cambio tenía más apoyo a los argentinos y que tuvo, y eso le daba garantías de continuidad a todas las políticas que hemos hecho. Ahora están en duda esas políticas, por eso insisto, que hoy el kirchnerismo tiene muchísima más responsabilidad que antes del domingo, porque hoy la duda que vino es porque ellos no despiertan confianza, y la confianza cuesta, cuesta mucho conseguirla, y ellos la dilapidaron durante todos sus años de gobierno, entonces ahora tienen que recuperarla, porque si no esto nos daña a todos los argentinos, esto está dañando ya hoy a los argentinos, porque vos, como vos dijiste, el proceso de baja de la inflación que iba rumbo a 1, algo en agosto, ahora se va lamentablemente a revertir por devuelta esta inestabilidad del tipo de cambio, porque ya lo conocemos. Entonces creo que la medida que ellos lograsen esa confianza que hoy no tienen en el mundo económico, ni local ni extranjero, hoy esa noticia ha vencido, bueno, gana uno u otro, van a seguir con las mismas propuestas, no pasa nada, obviamente no fue así, pasamos de que la bolsa y todo subía como loco el viernes, a que se desplomó todo el lunes, antes de abril, antes de abril ya se había desplomado todo, la verdad no recuerdo la última vez donde subió 350 puntos en riesgo país en segundos, lamentablemente es un impacto para el empleo, para el desarrollo, para el crecimiento de todos los argentinos, que la verdad me mata a pensar que estamos ya creciendo, que con un resultado electoral positivo, que bueno, es culpa nuestra de que ahora no he encontrado la forma de lograrlo, hoy estaríamos hablando de una agenda de crecimiento, con un tercer trimestre potente, con una inflación que tendría ya a niveles más bajos que en muchos años, pero es la realidad, estamos en soy licita, nos estamos haciendo cargo, porque nosotros somos los que gobernamos, lo que le decimos al kirchnerismo es que actúe como responsabilidad, que realmente se haga cargo de la expectativa electoral que generó, para que eso no termine siendo lo que en contra de los argentinos. Sí, buenas tardes Presidente Marietta y Leonardo de Marietta. Lo acaba de decir el senador Prochete, digo si esto no es una cámara de transición, usted es el presidente hasta el 10 de diciembre, teniendo en cuenta después lo que pase en ocurre. Bueno, pero escuchamos por ejemplo, ayer lo dijo la Lilita Carrió, dijo que la adversidad no es mala, porque a veces muestra la soberbia, y la realidad que usted, por lo que venimos escuchando, está, digamos, tirándole la responsabilidad al espacio que resultó a ser más votado, no por los tratados, sino por la gente, pero el presidente es usted. Entonces, la confianza no tendría que generarla desde el gobierno, más allá de la responsabilidad que le pide a la oposición, y lo otro, se arrepiente de no haber resdoblado las elecciones en la provincia y haber arrastrado a la gobernadora Vidal a esta derrota frente a Kichirov. Gracias. Entonces, somos un equipo y siempre ha elegido la provincia en conjunto con la nación. Entonces, eso es una especulación en la cual queda en ese nivel. Y el otro, la verdad, es que yo no responsable a nadie más que a nosotros del resultado electoral que hemos tenido. O sea, desde mi hija de entrada. Nosotros escuchamos el mensaje. Acá hay un voto bronca al, digamos, de venir de una economía muy dura durante estos últimos tres años que se expresó en las urnas. Y esta es la realidad. Y lamento en el alma, y voy a, por suerte, la elección empieza en octubre, el 27. Vamos a seguir explicando el por qué pasó lo que pasó y por qué ahora sí estamos mejor y estamos listos para crecer porque tenemos las bases o cimientos sobre los cuales los países crecen. Y confío en que eso nos va a llevar a una mejor elección y ir a la segunda vuelta. Lo que no quita, lo que no quita, que en otra situación normal, en Chile, si en dos fuerzas se miden, los mercados no pasan de la euforia a la locura y escaparse porque gana uno u otro. Actúan más o menos igual. Entonces, lo mismo pasa en la mayoría de los países del mundo. Lamentablemente acá, la situación es, como les expliqué muchas veces, es, nosotros estamos intentando hacer algo que el mundo ya probó, que ya el mundo le fue bien, tanto en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Uruguay, con reglas de juego, con instituciones, con democracia sólida, con libertades. Y el kirchnerismo probó otro modelo, que fracasó y que el mundo rechazó. Y por eso generó lo que generó esta mañana. Entonces, esa parte no me puedo hacer cargo. O sea, no estaríamos hablando de lo que pasó en los mercados si por haber ganado el kirchnerismo los mercados hubiesen abierto a la suba. Entonces, yo no manejo los mercados. Los mercados son gente que toma decisiones acerca de si va a confiar o no va a confiar en los argentinos. Y hoy dijo, en esta propuesta, por ahora no confiamos. Ojalá que el kirchnerismo se haga cargo y revierta esta situación. Miguel. No, quería decir que la complejidad del sistema electoral que establece esta elección primaria y elecciones definitivas en octubre, indudablemente marca un resultado, pero no hay una transición. La transición indudablemente significa que haya autoridades legítimamente elegidas, tanto presidentes como vicepresidentes, senadores y diputados, y eso va a ser el 27 de octubre. Acá hay un ejercicio pleno del gobierno del presidente Macri. La transición ocurrirá entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre. Así lo establece los mandatos. Por lo tanto, efectivamente hay un buen resultado del Frente con Todos en la primaria. Las elecciones definitivas son el 27 de octubre, donde es imprescindible que los ciudadanos vayan y voten para elegir las autoridades. No hay transición. También son los senadores, los diputados, intendentes, gobernadores que todavía no se definieron. Es una elección en la cual se está jugando mucho en la Argentina y que todavía no sucedió. Entonces hay que ser cuidadosos, porque hoy todavía no sucedió la elección. Esto también fue una oportunidad para ver cuáles son las cosas que pueden pasar el día después. Entonces creo que es algo que podemos aprovechar todos. Aquí Alejandro Gómez para Radio Perfil. Habló sobre la instrucción de Argentina en el mundo. Quería preguntarle por un lado si hoy estuvo comunicación con un miembro del Fondo Monetario Internacional. Y por el otro lado, habló de que el proceso electoral no castigue a los argentinos. En ese sentido, quería saber si se está estudiando algún adelantamiento de las elecciones para tener una transición no traumática, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que sucedió con el final del gobierno de la obra de la Fuerza. Bueno, me parece que eso institucionalmente no corresponde. Están previstos los plazos y estamos gobernando como corresponde. Nos hacemos cargo de las dificultades que generó este apaso. Hoy ya nos hemos hecho cargo. El equipo económico está en el tema. El equipo económico, además, dialoga permanentemente con las autoridades del fondo para realmente, entre todos, ir generando las condiciones para proteger a los argentinos. Que nuestra economía no sea más afectada aún de lo que ya venía afectada por este proceso electoral. Maya, patronal de La Nación. Usted habló del voto bronca. ¿Por qué cree que hay bronca contra su gobierno? ¿Cómo evalúa el voto de los sectores medios en todo el país? Y específicamente, ¿qué medidas se evalúa para esos sectores medios si está en evaluación una modificación del impuesto a las ganancias? Bueno, que para mí te aclaro, ¿no? Que un voto que expresó estos años donde la situación económica ha sido muy difícil. Muy difícil. Yo lo sé porque he hecho más de 260.000 kilómetros recorriendo el país en estos tres años y medio. Más de 70 veces de punta a punta. Y los he visitado, los he escuchado. Y a todos lados donde iba decía que está duro, ahora estamos remando. Y la verdad, por eso entiendo, entiendo y también agradezco a los más de 7 millones y medio que los acompañaron y que siguen a pesar de que también han tenido sus dificultades. Y espero también que aquellos que votaron al kirchnerismo o votaron a otras alternativas pero no quieren volver al pasado o no fueron a votar, con mucha gente todavía no fue a votar. Entonces también estoy convencido que en octubre es una gran oportunidad para que todos pensemos otra vez si realmente en el pasado vamos a encontrar algo positivo o si realmente todos podemos acordar una mayoría que el futuro de la Argentina pasa por seguir, que seguir con esta agenda de cambio e integrándonos al mundo y basándonos en fortalecer nuestra democracia que por ejemplo incluye respetar los casos electorales que uno tiene y los sistemas electorales porque esta elección como decía Miguel no sucedió. Entonces es una elección en la cual vivimos en un mundo donde la gente vota de una manera un día y de otra manera otro día como pasó con las encuestas porque los encuestadores le erraron porque finalmente la gente toma su decisión sobre la hora eso es lo que explica el error tan grande en todas las encuestadoras y esto puede de vuelta pasar perfectamente en octubre y para eso vamos a trabajar porque la verdad lo hacemos además porque estamos convencidos estamos convencidos que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo por más que nos haya costado tanto y que hayamos tenido que poner tanto nos espera un gran futuro y estamos convencidos también que si volvemos al pasado después vamos a tener que volver a empezar de cero todo porque vamos a tardar todos los esfuerzos que hemos acumulado estos tres años Roberto Guisardo usted acaba de decir que el 27 de octubre va a ser distinto la pregunta es para usted y para el candidato a vicepresidente ¿cómo van a revertir la gran ventaja que le ha sacado ayer Alberto Fernández en dos meses y en casos contrarios va a cambiar la política económica? y la otra pregunta muy cortita si va a haber el cambio de gabinete gracias muy amable estamos gobernando ¿sí? y la elección está ahí no más los cambios de gabinete se hacen cuando uno pasa una elección va a comenzar un nuevo periodo no faltando tan pocas semanas improvisadamente yo soy una persona que cree mucho en el valor del equipo y no tiendo a hacer cambios por cuestiones simbólicas sino porque realmente pienso que pueden ayudar a que las cosas funcionen mejor y estamos convencidos no con Miguel que espero que acorte algo también que es un debate que está abierto que los argentinos somos gente que todos los días nos cuestionamos las cosas que todos los días repensamos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no que hoy lo expresamos con libertad realmente estoy muy contento el día de ayer pudimos tener de vuelta una elección como la que tuvimos donde temprano nos fuimos todos a dormir ya sabiendo qué es lo que había pasado y se respetó la opinión de cada uno y como la ha sido respetante la respetaré siempre porque creo en la democracia y vine acá y llegué acá con el voto de los argentinos para ayudar a los argentinos y seguiré ayudando hasta el último día que pueda porque siento que este es nuestro país y que realmente vale la pena todos los esfuerzos que hagamos Miguel sí para el maestro Luisandro sí claro no le echamos la culpa a la gente de cómo ha votado pero sin duda también es interesante que la gente analice los efectos y consecuencias creo que se están desarrollando están impactando el otro tema que es importante es de que los resultados si bien aparecen a priori muy difíciles de acotar hay un escenario abierto en donde la gente tiene que interpretar también el sentido del voto útil hay expresiones minoritarias minoritarias que expresan sectores que tienen afinidad con el gobierno ese voto configura casi 5 puntos hay mucha gente que se quedó en la casa este escenario también Roberto implica un debate en profundidad sobre propuestas y contenidos si bien se han esbozado lineamientos me parece que esta etapa implica expresar el cómo cómo se van a poder llevar adelante las promesas del candidato del frente con todos y cuáles van a ser nuestras propuestas en el terreno económico en función también del mensaje que la gente nos ha dado me parece que este escenario todavía está abierto yo digo que esta historia no está cerrada y todavía está por escribir Roberto la pregunta es concreta usted está señalando que hoy los mercados manifestaron inestabilidad fundamentalmente porque la propuesta del kirchnerismo asusta por eso subió el dólar por eso subió el viejo país el recandidato presidencial Alberto Fernández dijo hace minutos en declaraciones que no era su responsabilidad que el gobierno está caro el punto es si el kirchnerismo no comprende este mensaje que tiene que dar señales hacia los mercados la situación de inestabilidad financiera puede continuarse en ese caso señor presidente ¿qué piensa hacer? ya estamos haciendo hoy el Banco Central estuvo en el tema ocupándose el Ministro de Economía lo mismo nosotros nos vamos a hacer cargo yo no voy a dejar solo a los argentinos en este tema igualmente por más que nosotros lo contengamos exitosamente durante todo el proceso electoral si se confirmase que el kirchnerismo gana la elección en octubre o en noviembre el problema va a estar esto solamente una muestra de lo que va a pasar este problema va a estar o sea lo que marca esto es por el pasado hay un montón de gente que decide que no deja su dinero en este país que se va a este país digamos es tremendo lo que lo que puede pasar entonces lo vengo diciendo hace tres años y medio no se lo digo desde ahora no se lo dije siempre no podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina entonces tenemos ellos tienen que convencerlos que aprendieron de lo que pasó antes y no veo que hagan un esfuerzo siguen diciendo las mismas cosas y diciendo que a ellos no les importe que ellos lo van a manejar de otra manera pero el mundo cambió el mundo no es el mismo que tenían ellos hace unos años atrás hoy en la Argentina hay nada en el mundo no tiene futuro nosotros hoy necesitamos estar conectados al mundo y con ellos lo que nos pasó hoy porque ahora es que nos desconectaron un poco se fueron una cantidad de gente se fue se fue ¿por qué caen? entonces se van porque venden a cualquier precio y se van entonces las empresas nuestras se pierden valor entonces eso si pierden valor pierden capacidad pierden la capacidad de crecer de crear empleo y esto es lo que pasa o sea la verdad que siempre he dicho que mi sueño es que el día que no termine hubiese dos propuestas que compitan y que generen el mismo nivel de credibilidad frente al mundo que quiere que la Argentina sea parte de ese mundo ¿no? por la ventaja de hoy es que hoy hay mucho interés en la Argentina hay mucha gente como ustedes han visto nos han visitado han venido están han hecho cosas ¿no? Baca Muerte energías renovables el tema del agro del turismo están sucediendo cosas pero toda esa gente si no hay un gobierno que garantice estabilidad en la regla de juego que garantice institucionalidad bueno pasa lo que no pasó hoy entonces ellos tienen que asumir eso yo les digo tienen que hacer una autocrítica y decir tenemos un problema lo vamos a resolver porque queremos que los argentinos nos acompañen y no perjudicar a los argentinos porque el resto del mundo no nos acompañe esto es lo que deberían ellos hacer Juan Pablo Pérez del presidente de SNC de Noticias bueno ninguna persona lo ocupe de su cargo obviamente quiere fracasar usted cuando habla siempre toca el tema de la presidencia bueno el señor Miguel Ángel Pichetto conoce ese entramado es una persona que puede colaborar para desentrañar esa bandeja lo que yo le quiero preguntar es sobre el tema de bonos mercados todo lo que está aconteciendo y que preocupa a un sector mínimo de la población de la ciudadanía ¿qué le dice usted a los argentinos que en todo este tiempo muchos de nosotros estamos incluidos ha tenido graves problemas económicos usted muchas veces ha dicho agradecido inclusive lo hemos escuchado un montón de veces diciendo agradece el esfuerzo que hemos hecho pero usted entiende que ya no podemos hacer más esfuerzo muchos que estamos con la soda del cuello como se dice en el barrio me gustaría escuchar algunas palabras suyas que se salga un poco del discurso que suele usar como presidente de la nación y que hable Mauricio Macri y diga la persona que llega ahora a su casa y no tiene quizás en heladera para darle comer a sus hijos que se puede comprar lo mínimo indispensable ¿qué le dice? porque usted va a tratar está diciendo de revertir esta situación en octubre y eso es lo fundamental presidente ¿qué dice? yo le digo yo he estado yo he estado en la casa de muchos alumnos que tienen ese problema y lo he entendido y lo he visto pero este proceso de construcción económica lleva un tiempo lamentablemente pero no se hace de un día para el otro para generar que una persona pueda mejorar hay que generar que haya empleo para generar que haya empleo hay que generar que alguien quiera invertir en abrir una planta o una fábrica o un comercio y para eso hay que tener un conjunto de reglas e instituciones que garanticen que el que lo haga no se va a ver perjudicado y eso es lo que fuimos construyendo el proceso de ahora estar exportando récord de carne al mundo y llevó tres años y medio entonces ahí hay decenas de miles de personas que tienen un trabajo que posiblemente estaban en esa situación que vos me decís y hoy que ya no están pero obviamente no incluye a todos los argentinos que hay que seguir haciendo eso con muchos otros productos que si tenemos que si podemos hacer que si sabemos fabricar que si sabemos producir para que cada vez más argentinos se incorporen a esa posibilidad de trabajar y ese es un proceso la Argentina viene creciendo en su producción en su exportación pero claramente lo que muestra este resultado es que no llegó a todo el mundo hay 7 millones argentinos que entendieron algunos igual lo están votando a pesar de que están costando y otros que todavía sienten que no que no llegó y que dudan si va a llegar o no y esa duda nos llegó a votar por otras alternativas que no fueron al gobierno pero lo que si tienen que saber es que lo sé más que nadie insisto no ha habido un presidente que haya recorrido tanto el país como lo he hecho yo y lo he hecho para escuchar y para estar y para entender porque estoy acá para ayudar no viene para otra cosa a mí no digo realmente me convoco a la política es ayudar a que las cosas de la Argentina cambien para mejor replicando experiencias no de gente que vive muy lejos de los chilenos de los peruanos de los uruguayos que les ha ido mejor haciendo las cosas que venían haciendo hace muchos años y que hemos empezado a hacer acá y que en muchos casos nos ha ido bien todavía obviamente no ha impactado sobre una mayor cantidad de argentinos pero con tiempo esto se va a lograr lo que hay que hacer es como decía el gaucho el otro día hay que terminar de cruzar el río si no cruzamos el río de una vez por todas si volvemos para atrás después vamos a tener que volver a empezar de cero porque el río hay que cruzarlo y este es el desafío que tenemos los argentinos nunca estuvimos tan cerca de cruzar este río y ahora obviamente en la elección de ayer hemos puesto de vuelta una duda de querer volver a tajos que en el pasado se han demostrado que no funcionen que no funcionen última pregunta no, quería completarle tu mensaje y el malestar forma parte de la construcción del voto el presidente está analizando esto ha escuchado este mensaje se han expresado en las urnas y hay que tratar de tenerlo en cuenta hay sectores sectores asambleados trabajadores SME y la PYMES que realmente reflejan tu visión sí Emiliano Russo del diario Popular lo que le quería preguntar si he hecho autocrítica por las condiciones de vulnerabilidad que tiene el país para haberse afectado por distintos fenómenos es que se evalúe el peso de tal forma que bueno en poco más de un año y medio pasó de 18 a 55 esto provoca inflación y bueno obviamente deteriora el poder exitivo de muchas personas que este domingo decidieron no acompañar a Juntos por el Cambio y por otro lado si teme que en caso de que el 27 de octubre se confirme la victoria de Alberto Fernández no pueda terminar el mandato el 10 de diciembre gracias estamos acá gobernando y lo hemos hecho en las peores condiciones en las peores condiciones cuando arrancamos no solo teníamos cepos estamos en default había menos 5.000 millones de reservas en el Banco Central netas estábamos aislados del mundo y hemos ido revertiendo un montón de esos temas muchas de esas vulnerabilidades que vos decís las revertimos y otras obviamente todavía no hemos podido y la que no podemos revertir es la incertidumbre política o sea los revertidos tenemos que decidir si vamos realmente hacia el futuro y eso nos da una fortaleza hacia la capacidad de crecer y recibir inversiones o si volvemos al pasado que nos lleva a lo que nos pasó hoy así que estamos trabajando tal vez no sé otros no hubiesen podido revertir más rápido estas vulnerabilidades hicimos todo lo que ha estado a nuestro alcance siempre en minoría y creo que hemos hecho igual muchas transformaciones en la Argentina hoy insisto tenemos energía que no teníamos tenemos infraestructura que no teníamos tenemos conectividad que no teníamos tenemos fuerzas de seguridad que funcionan mejor tenemos más de 200 mercados abiertos por el mundo tenemos relaciones con todo el mundo abiertas positivas constructivas nos han visitado todos no solo el G20 sino permanentemente o sea hoy la Argentina está en una posición de desarrollo y de crecimiento hacia el futuro que no tenía que no tenía hace muchos muchos años pero tenemos que confirmar algo y el 27 de octubre la gran oportunidad y como decía Miguel la elección es el 27 de octubre confío en que vamos a revertir este mal resultado de ayer y que vamos a tener una elección más pareja en octubre que nos va a permitir una segunda vuelta en la cual la mayoría que no queremos volver al pasado y queremos fortalecer nuestra democracia nuestra convivencia va a acompañarnos muchas gracias y estamos en contacto y estamos en contacto